El rato mundo, regresamos a miércoles en 23 de junio de 2021. Según la noticia en su web de sms.show.com, para el día de hoy puede interrace de la construcción hacia una organización de gasolina de lo que se llama Maplefields en la calle de Lake Street de la ciudad de S.N. Albans, en la ciudad de Vermont, de los Estados Unidos. Según lo que se anunció, harán cerrar esta organización de gasolina Maplefields en el 5 de mes de julio y harán reaparir esta organización de gasolina en el mes de septiembre.